Bueno, aquí estamos nuestro router ASUS RT-A68U y ahora vamos a probar a conectar el disco duro a los conectores USB 3.0 y USB 2.0 Los dispositivos USB 3.0 son mucho más rápidos si tenemos un dispositivo compatible 3.0 y que conectarlo al 3.0 si lo conectas al 2.0 pues no te lo va a leer sin embargo los 2.0 si salen en el 3.0 pero van más lentitos entonces para aprovechar vamos a ver si se conecta al 3.0 aunque este disco duro antiguo no va a tener compatibilidad solo para probarme, voy a levantar, voy al router y voy a conectar el disco duro por detrás a ver si cambia la pantalla ¿vale? vamos a ver aquí vamos, la publicidad dice que este router tiene los dos conectores más separaditos que yo tengo que lo tienen muy juntos ya vamos a conectar el disco duro se ha encendido la luz del disco duro ¿vale? y vamos a ver si la ha detectado ya no, dice que no ¿vale? no hay dispositivo, no hay dispositivo no sé yo si hay dispositivo o no supongo que tendremos que ahora ¿vale? vamos a recortar esta pantalla ahí vamos a poner los apuntes esto bueno uno conecta un disco duro open drive a la unidad al puerto USB de la parte posterior del router esto se va a llamar USB ¿vale? intento combinar aspectos más técnicos con aspectos menos técnicos ¿vale? pues conectar un USB eso lo hace cualquiera en su casa ¿vale? y a detectar disco duro en unos instantes lo detectará y lo mostrará en la pantalla de configuración ¿vale? tiene un cliente que soy yo el router y tiene el disco duro conectado ¿vale? ¿ahora qué hacemos para ver lo que hay? pues no lo sé voy a probar en aplicación USB ¿vale? venga vamos a aprender eh dos haz clic en aplicación USB a la izquierda y al darle a aplicación USB tenemos esto ¿vale? ¿vale? no, 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 no vale vamos a ver lo que tenemos aquí vamos a empezar con iDisk ¿para qué servirá iDisk? compartir ese biotisco USB a través de internet haz clic en iDisk uy vamos a empezar con iDisk y vamos a ver para qué sirve de todas maneras que en la publicidad si lo miráis viene iD me permite el acceso remoto de producción en streaming de los contenidos veremos a ver streaming sabéis lo que es tengo una película por ejemplo la puedo descargar y verla desde el router en cualquier parte de la casa claro cualquier conexión wifi puedo conectar con el móvil etcétera me va a dejar ¿vale? bueno ya le hemos dado iDisk bueno vamos a intentar configurarlo a ver lo que nos dice ¿vale? vale el asistente de configuración de a iDisk haz clic en el botón i ¿vale? 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 bueno lo primero es decidir los derechos de acceso ¿vale? ¿vale? o Galbra? o o o o . o o o o o o Partir la carpeta. Vamos a hacerlo lo más poco restrictivo posible, ¿vale? Para que cualquiera pueda entrar. Entonces le decimos derecho de acceso ilimitado, que pueda entrar cualquiera. Y luego siguiente. Que sí, sin autentificación, ya lo sé. ¡Uy! Crea su nombre de dominio a través de los servicios de DNS de Asus. Pues, el nos crea un nombre, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Asus puede crear un nombre de dominio. Para nuestro disco duro compartido. Vamos a decirle que sí, ¿no? Y un nombre, por ejemplo, disco duro.jl o disco duro.ftb y haz clic en siguiente. Yo no sé si esto va a funcionar. Yo espero que sí. Espero que sí. Entonces le damos aquí. Siguiente. Y esa va a ser la dirección. Voy a poner la página siguiente a ver lo que me dice. Dice un IP no válida. ¡Amigo! No, no me deja. No. No, porque tengo que poner un IP. Extend. Voy a darle a deshabilitar de DNS. Y ya está. No funciona. Es porque. Deshabilitar. Bueno. Ya queda menos. Bueno. Y le den el asistente. Dice. Después de fin la conferencia. Me den el asistente para acceder al disco. Me dan la información para acceder al disco. Terminada la configuración. Jamás me da. ¿Qué? 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 Dirección, esta es la importante FTP Barra barra, 192.168 Si os fijáis, la misma dirección FTP Pero con O sea, HTTP La dirección de root es para entrar, pero por FTP Voy a probar, ¿vale? Entra en el navegador Y escribe esta dirección A ver lo que sale FTP Dos puntos, barra barra, 192.168.2.1 Bueno, ahora aquí lo tengo Un momento 192.168.1 Filecilla Acordáis el filecilla Que era para ver archivos y esas cosas Entonces en servidor Contraseña Vacíos Acordáis Conexión Rápido Con el servidor no seguro Porque realmente es un servidor no seguro No hemos puesto nombre de usuario Contraseña, etcétera Luego se conecta al router Todo esto por wifi Podemos ver los archivos que hay en el disco duro ¿Vale? Pues nada Traerá una lista de las particiones del disco duro Puede hacer doble clic Y navegar Tenido De lo mismo A ver Voy a poner filecilla Cuando pueda La calidad de la calidad de lo suyo No está Guay como podría parecer Estamos conectado a él Yo lo veo demasiado lento Para mi gusto No estando aquí al lado Pero bueno Anda Dice que no Error Vamos a intentarlo otra vez Mmm Cuando pueda Si no sale tampoco pasa nada El disco duro La verdad es que es un poco Un poco antiguo Vamos a hacer una cosa No Vamos a probar con esta vez Ya se está desconectando Mira Por probar Vamos a hacer una cosilla ¿Vale? Vamos a quitar el disco duro Vamos a poner Vamos a poner ¿Vale? 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 La, 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 la A ver ahora Me tiene que cambiar aquí ¿Vale? ¿Vale? Mira la impresora Pero la impresora ¿No lo conecta? Me tiene que cambiar aquí Me tiene que cambiar aquí Me tiene que cambiar a todos lados ¿Vale? ¿Vale? Bien ¿Vale? ¿Vale? - En ¿四 Pensar A ver Claro 5, 4, ya se están conectando No son nadie A ver Pues nada, no tiene muchas ganas de conectarse Vamos a cerrarle, vamos a volverlo a abrir A ver si Fufa 122, 168, 2.1 No, se quedó con lo que tenía antes Él sabrá, voy a ver cuando está el disco duro Bueno Aquí lo dejamos Y ahora de Monclaza ve lo que nos va dando